Que no me he sentido muy bien, pero la rosca de reyes creo que me puede curar. Yo creo que ya para ellas ya se te habrá sentado el estómago. Ya, verdad, ya. Bueno, entonces, ¿qué te dijeron los muchachos de la rosca? Pues ya están trabajando a marzas forzadas, así 14 horas al día, vamos a ver. ¿Cuál será la favorita? Yo creo que la tradicional todavía. Esa es nuestra pregunta del día. Por lo menos en rosca de reyes son 4, 5, 6 y 7. Sin parar, son por lo menos unas 13, 14 horas parados, haciendo roscas y haciendo roscas. Y para esos días necesito tener un equipo de 10 personas para repartirnos el trabajo. Ser chef y estar al frente de una pastelería, sobre todo en tiempos de reyes, es todo un reto. Cuando empecé esto vendía yo 100, 150 roscas en la temporada de roscas. Y ahorita estamos llegando a casi 900 roscas en la temporada. Ricardo no se hizo rosca e inició este pequeño negocio por allá el 2013. Y para 2016 abrió esta pastelería. Emprender no fue fácil, mantenerse tampoco lo es. La temporada de rosca es fuerte y cansada, pero con satisfacciones. Ser emprendedor es súper difícil porque, pues más cuando estás solo, que no tienes como un equipo de gente que esté financiando y es tu dinero y todo, pues es como súper complicado porque tienes puesto todo tu patrimonio en tu lugar. Según la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, cada mexicano consume al año en promedio 33 kilos de pan. Este es uno de los más vendidos por su significado. Cuando se hace una rosca, el mono va desde el principio porque luego hay gente que piensa que se los metemos al final, pero se encierra y se va doblando. Y ahorita que ya tengamos todas listas, ya las barnizamos y las arreglamos. La verdad es que uno como chef cree en su producto y sobre todo que ha sido mucho esfuerzo y mucho trabajo para llegar hasta aquí. El origen de la rosca de reyes data de la Edad Media en países europeos y que poco tiempo después llegó a México durante la conquista. Desde entonces es costumbre partir una rosca de pan caracterizada por su forma circular. Se tiene la tradición de que quien encuentra la figura del niño Jesús debe cuidarlo hasta el día de la candelaria y tiene que poner los tamales. Eso es lo bonito de la rosca de reyes que significa compartir, ¿no? Por eso la onda del muñeco va más allá de si los tamales, sino yo creo que es el pretexto para juntarse y tener un momento bonito a través de la comida. Vienen luego desde otros estados solamente para comprar el pan de muerto, la rosca, la masa es de pan de naranja, está rellena de mazapán de almendra, tiene costra de chocolate, costra de vainilla, almendras fileteadas, chocolate derretido y una galletita con almendra que le ponemos arriba. Orgulloso de su labor y de tiempos como este que su propio trabajo se traduce y se parte en un encuentro con los seres queridos. Antonio Anistro, Heraldo Millagrú. Pido, pido, mano. Paz. Esa rosca ya no es rosca de reyes. Es una rosca. Una fusión. Sí, pero es una rosca, sí, chocolate con concha. De cocina fusión. Pero la rosca de reyes esta que tiene el dato, o sea, la original no es. Y conservadora, Paulina. No, es que no es. No es, es, o sea, la verdad es que no es. Es que ya hay unas virales en TikTok también que tienen muñequitos de Bad Bunny y todo el asunto también. O sea, el asunto es compartirla. Pero digamos que es un poco de política. Estoy de acuerdo. De qué remediar la tradición. A mí la tradición que más me gusta es la de reyes. O sea, es el día que más me gusta de todos estos, de Navidad y de reyes y de Año Nuevo. La rosca de reyes me parece la más familiar, donde ya no hay regalos, donde no todo el mundo está dándose regalos y tienes que ir a comprar. Y no es el, arréglate porque la noche y toda la familia llora. O sea, es súper rico el día de reyes. No hay regalos, Pau, pero sí hay castigos. No, 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 el niño de Dios no es castigo. El niño es la mamá. Ajá, pero te traen reyes. Te eligen. Pero lo que me refiero es que ya no hay los intercambios y todo el mundo llega con regalos. Ajá, los reyes traen regalos a los niños, pero ya no es que tú llegues a todas las casas a la cena de la tía y todo. Y la cena es más tranquila, ¿no? Es, vamos a partir la rosca. La rosca, el chocolate. Es el fin del maratón. Es riquísimo, a mí me parece increíble. Sí, como alrededor de un pan y un chocolatito la gente comparte con amigos, con familia y todo. Es que es la preferida de la natividad. A mí me gusta mucho pasar. Es lo que nos sobran. Ahora, la tradición está como está hecha finalmente. Es pura harina, con huevo. ¿Tú que eres panadero? Cuéntanos. Yo que soy panadero. No, a ver, todo está hecho con base de pan con naranja. Antes le ponían otros asuntos allá arriba, que no me acuerdo cómo se llaman, que ya estaban prohibidos. Y ahora les ponen ate y les ponen azúcar. Este, el que estaba prohibido es el acitrón. El acitrón. El acitrón. Antes se hacía con ese. Y ahora ya se hace normal, pero bueno, el viernes traigo una tradicional, compartimos y ya vemos a quién le tocan los tamales. Exactamente, yo feliz. ¿De la que es tradicional tú? El viernes es el cinco. ¿No? ¿No como? Sí, ¿no? De la que no es tradicional, de verdad no como porque no me gusta. Me encanta la tradicional y que traiga, si no se puede acitrón, pero que sí traiga ate, higo caramelizado. El ate y el higo son de nuestra abuelita. Soy, soy abuelita. No, y son muy ricos. Beme, en señora miel. A poco no es. Nuestra pregunta de esta mañana, ¿cuál es tu rosca de reyes favorita? ¿La tradicional o la inventada por toda la gente ahora con Bad Bonnies adentro? Este, cincuenta y seis, veinticuatro, diez, cuarenta y siete, diez. Y como siempre lo decimos, porque lo tenemos que recordar, usted disfrute la rosca que se quiera comer. ¿Por qué? Se va a morir, disfrute lo que haya, vamos a un corte y regresamos.